A Jesús se la salió a predicar Era el hombre de confianza el tesorero Que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la presión llenó a su alma El amor al dinero no se voló Y por unas monedas miserables Al maestro con peso le entregó Tu brazo tiene precio a tu traición Cierro que no conoce el amor y la maldad Cierro que no le cruzarán a proceder Por esa ingratitud por haber sido fiel A quien tanto llamó Por esa ingratitud por haber sido fiel A quien tanto llamó Es la imagen de Jesús que trae mi hermano Tentonamos, cantar tentonamos La entrada tentonamos no me acuerdo Oigan, algo de historia Sociales, historia Oigan, que tuvieron sociales, historia O algo así Yo no me iba a olvidar Tiriárselo 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 Tiriárselo